¿Cuándo vas a hablar en los textos? Estos videos que son de natural y dopado y todo esto, de los naturales. ¿Cuándo vas a hablar de un físico natural muy, muy, muy bueno? Hoy es el día. Voy a empezar diciéndolo así de a calle, que yo creo que Jeff Knipper es natural. Creo que este chamaco es natural, este chamaco me inspira bastante confianza. Es un chamaco que vengo siguiendo desde hace muchos, muchos años, Jeff Knipper. Creo que es uno de los que más serio se toma el tema de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Él ha tenido muchos encontronazos por métodos de entrenamiento, etcétera, etcétera. En inglés y en español también se le han hecho videos, pero como natural, yo creo que es uno de los mejores físicos que hay. Si bien está claro que a veces él ha cambiado sus métodos de entrenamiento y le ha hecho promoción a métodos de entrenamiento como, por ejemplo, la fútbol, 700 días por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto también depende muchas veces de tu experiencia con el entrenamiento. Yo entrené mucho tiempo también fútbol y no entrenaba casi piernas en un principio, pero entrenaba fútbol y a mí me fue de maravilla. Pero también yo soy gordo, que esto es una cosa de las que siempre trato de hablar. Yo soy un gordo, ok? Yo soy un tipo que sube de peso muy fácil, pero qué pasa? Que mi cuerpo también aguanta un volumen de entrenamiento. Que cuando yo entrenaba con otros amigos me decían ya, o sea, estoy cansado, no puedo seguir, ya, ya terminé. Y yo iba todavía por la mitad del entrenamiento. En esto no les miento. Yo entrenaba con tipos que estaban dopados y les seguía el ritmo hasta el final. Y son mis amigos. O sea, no me gusta decir tipos porque yo entrenaba con amigos míos que competían y todo. Yo entrenaba hasta el final con ellos. El cuerpo de un gordo como yo, que son los cuerpos endomorfos, aguantan lo que ustedes no se imaginan. Aguantan incluso ayunos larguísimos. Aguantan entrenamientos muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Jeff Nippard es un es más bien un mesomorfo, diría yo, pero que también tiene algunas características de endomorfo, porque él hubo un tiempo que estuvo hablando de esto, que él le decía bear mode o algo así, que es como modo oso, que él estaba gordo, peludo, estaba no gordo, sino que estaba lleno. Hice un periodo de masa bastante, bastante grande y se puso bastante fuerte. El tema en esto es que cada cual adapta poco a poco los entrenamientos a su manera. Y como él es un tipo que estudia tanto y que siempre está arriba de los estudios, de los estudios, claro que a veces cambia de manera de pensar. Se le critica por estas cosas, pero es que la gente no entiende que a todos, y creo que él mismo no lo entiende tampoco, porque muchas veces trata de ser categórico. Este es el mejor entrenamiento que hay científicamente comprobado. Y claro, sales unos años después diciendo este es el mejor entrenamiento que hay científicamente comprobado. No, ese entrenamiento quizás te sacó de un estancamiento en el que tú estabas hace unos cuantos años, pero eso no quiere decir que es el mejor entrenamiento del mundo. Y a veces yo creo que él cae en eso también y es lo que pasa por lo que ha tenido muchos encontronazos, pero ya refiriéndome a su físico como tal, tiene un físico espectacular. Eres un tipo que es bastante bajito, no es demasiado alto, pero yo creo que los bajitos tienen la ventaja de que sus músculos son generalmente mucho más redondos. Tienen unas formas musculares que yo diría que son bastante más redondas y bastante más estéticas que lo que generalmente tienen los tipos más altos. Digamos, un tipo como Lee Prietz, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a Lee Prietz, les voy a estar pasando la foto por aquí. Es uno de los culturistas con mejor genética de la historia, pero es precisamente por esta capacidad que tiene de ganar un montón de músculo en un frame chiquito, chiquito y mantener una redondez espectacular. Porque mantienen una redondez espectacular. Claro que aquí estamos tirando un natural contra un competidor de Mr. Olympia, pero en el caso de Jeff Nippard, él no tiene punto débil. Los hombros buenos, trapecios buenos, abdomen buenos, piernas buenas, gemelos buenos, brazos buenos. Tiene todo bien, tiene todo estéticamente correcto y es un chamaco que lleva un bolón de años entrenando. Tú no notas tampoco un salto de calidad, digamos de hace. Tú puedes buscar videos de él, que esto es una de las cosas por la cual yo me arriesgo a decir que él sí es natural. Él lleva muchísimos años en YouTube, pero tú puedes buscar y tú vas a ver una progresión. Tú no vas a ver un salto del físico de que aquí yo estaba así e hice un entrenamiento mágico y me tomé unas proteínas mágicas y me puse como un animal. No, no, no. Eso tú nunca lo vas a ver en él. Tú sí vas a ver cambios en los métodos de entrenamiento, cambios en las dietas, etcétera, etcétera. Porque claro está, llega un punto para los que llegamos más de 10 años entrenando que tú dices tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente porque realmente me estoy manteniendo igual. No estoy creciendo, no estoy subiendo. Tengo que ver cómo, de qué manera manejo esto, porque no sé si es que me he adaptado a esta rutina o que simplemente esta rutina ya no me funciona o esta dieta ya no me está funcionando bien. Tengo que ver si le meto un poco más de esto o como un poco más de carbohidratos o cambio algo, un poco más de grasa, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Yo particularmente, como no soy competidor, esas cosas realmente no me interesan. Yo trato de comer más o menos siempre igual, trato de entrenar más o menos siempre igual porque ya lo hago para sentirme bien y tampoco es que tenga la esperanza de ganar 10 kilos de músculo. Ni la esperanza ni el deseo tampoco, porque no pudiera jugar básquet, no pudiera hacer las cosas que hago, moverme como me muevo de la misma manera si aumentara mucho más la masa muscular, que tampoco creo que la aumente, ojo. Tampoco creo que voy a hacer un cambio de entrenamiento y no sé qué y ya no, no creo que sea así. Y en el caso de Jens Nipar es esto, es la transición, pero a través de los largos y largos y largos años que tú la ves a través de una disciplina, a través de un entrenamiento con muchos estudios detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que él, sin duda alguna, tiene uno de los mejores físicos naturales que yo he visto en mi vida. Si lo vemos, por ejemplo, los brazos, tiene muy buenos brazos, pero no tiene esas venas, incluso porque él sí ha competido también, no tiene esas venas que es una de las cosas que yo siempre le digo que salta en el que no es natural. Por ejemplo, vamos a tirarlo contra alguien que dice que es natural y que para mí, ni soñando lo es, que es el caso de Michael Hearn. Michael Hearn es un tipo que te dice, no, yo llevo 75.000 años entrenando y bueno, por eso tengo el físico que tengo. Miren y comparen para que ustedes vean el tamaño de las venas. El tamaño de las venas, que parecen tuberías de caño, parecen tuberías de media, perdón, en el caso de Michael Hearn, no lo van a ver en un natural. Es muy difícil ver ese tipo de cosas en un natural. Si bien hay gente que dice, bueno, pero los trapecios, sí, hay gente que tiene buenos trapecios. ¿Por qué? Ya sea porque los entrenan bien, porque tienen buena genética de trapecio, porque el trapecio asimila bien el entrenamiento o porque simplemente están acabados de quemar y cuando estás acabado de quemar, estás con esa contracción que todos los músculos se te ven bastante grandes. Y por eso yo creo que el tema de los trapecios también es un tabú. El tema de los trapecios, no un tabú, perdón, sino que es algo que se mal utiliza. A mí, por ejemplo, cuando me ven los trapecios grandes, dopado, tienes los trapecios grandes, ya, y mira las otras partes del cuerpo también, mira las otras partes del cuerpo también, porque tener los trapecios grandes, como en el caso de Ian Nippard, que también tiene buenos trapecios, no significa de una o de one que estés dopado. Podemos mirar los hombros, que te dicen hombros 3D, dopado, 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 hombros 3D, dopado, ya. Pero es que también es muy corto, tiene extremidades muy cortas, tiene las extremidades cortas y además redondas. Hay genéticas que son así. Yo, por ejemplo, tengo los hombros mucho más largos y por eso no tengo esa forma redondeada. Tendría, claro, está que meterme algo para poder llenar todo el largo que tiene mi hombro, porque mi hombro es bastante, como digo, largo. Es un músculo que no es tan cortito, achicado, como lo tiene en este caso Ian Nippard. Pero si ustedes miran el físico, por ejemplo, el Ipritz, se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Cómo podemos llenar los saltos un físico? De la misma manera que un pequeño no se puede. A no ser que te metas todo lo vivo y por haber, no se puede. Los pequeños, realmente, el músculo se le llena más rápido y se le ve más redondo. Punto pelota. Y aquí estoy dando los argumentos en contra, fíjate, los argumentos que siempre dan. Trapecio, hombro, el de las venas yo creo que es parejo para todo el mundo. Y el tema piel, yo creo que es un tema que a él tampoco lo delata, porque nunca yo lo he visto con esa piel, que es la piel esa brillosa, esa piel que tú lo ves y tú dices... Que sí es verdad que hay personas que tienen unas definiciones muy buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que tú lo mira y tú dices, no, pipo, esa piel no se puede tener natural. ¿Sabes lo que te digo? Esa piel es imposible tenerla natural. Que es ese pellejito fino que se estira y queda así, que parece una liga. No. Y en el caso de él, tampoco yo se lo he visto nunca, nunca a ese nivel. O sea, a ese nivel del que estamos hablando, nunca se lo he visto. Entonces, por tanto y demás, desde mi punto de vista, es uno de los mejores naturales que hay, más completos, porque el tipo también entrena piernas, tiene buenas pantorrillas. Además, yo creo que de Coco, él está bastante claro también que esto es otra cosa que yo creo que también delata a alguien cuando es natural. Cuando alguien es natural, por lo general, se le ve bastante equilibrado. No anda todo el tiempo escondiéndose, no anda todo el tiempo perseguido, como por ejemplo si me da un panda que me voy a hacer pruebas, me voy a hacer pruebas y Michael Harris, hazme pruebas, hazme pruebas para que tú veas. Ya todos sabemos lo que hay con las pruebas. O sea, no inventes más de que te voy a hacer pruebas, de que no sé qué. Ya todos sabemos lo que hay con las pruebas. Ya todos sabemos que una prueba es lo más fácil que hay de saltarse. Y él no anda en esas cosas, él anda enfocado en su mundo, él anda enfocado en la ciencia, principalmente que es en lo que él se enfoca. Y pues bueno, por ahí va la cosa. Principalmente para las personas que son pequeñas, miren el físico que tiene este chamaco. Miren el éxito que ha tenido este chamaco en YouTube. Porque mucha gente me dice, no, yo mido menos unos 70, yo no... No. Miren lo que ha hecho este chamaco, lo que ha logrado este chamaco, el fisicaso que tiene, la vida que lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, así que nada, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. 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 Chao.